El transcurrir de los años nos ha dejado diversas herramientas útiles para la redacción, pero ésta también evoluciona, se clasifica y nos reta como comunicadores. ¿Qué redactamos? ¿Información? ¿Hechos noticiables? ¿Redacción periodística? ¿Así comunicamos? La redacción periodística es la información que uno traslada de manera escrita a través de un medio impreso o digital, para que pueda llegar con claridad al lector. Es una redacción que nos permite informar y aclarar temas noticiables. Es imprescindible que en una redacción periodística haya no solamente justeza en el dato, el dato tiene que ser preciso, directo, tiene que ser incuestionable, sino tiene que haber una claridad conceptual importante. Se debe tener claridad en la redacción para que ésta cumpla su objetivo, informar sin dejar dudas en el lector y hacerle entender la noticia rápidamente. La nota informativa refleja la noticia de manera escrita, explica un hecho lo más objetivamente posible, para que el lector pueda informarse sobre un acontecimiento. Es el primer paso en el periodismo, en el mundo del periodismo. Todos los periodistas, los más conocidos, los menos conocidos, han comenzado haciendo noticias y haciendo notas informativas. Es el esfuerzo de todo redactor en aplicar todas las técnicas de redacción, empezando desde tener una buena ortografía, saber utilizar unas buenas entradas, los titulares, cómo investigar, tener buenas fuentes de información. La pirámide invertida es una técnica muy antigua de redacción, pero muy útil hasta la actualidad. Y está compuesta por la entrada, el cuerpo y el remate. La entrada o lit. Es el primer párrafo de la noticia donde se destaca los datos más importantes del acontecimiento, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y, eventualmente, el cómo y el por qué. El qué es el elemento central de la noticia, la pepa como se le conoce en el ambiente periodístico. El cuerpo o desarrollo. Explicamos mejor la información, damos más alcance de esa noticia, de esa información. Se complementa la entrada con declaraciones de entrevistados, citas textuales, cifras, encuestas, información contextual o background. El remate. Es el último párrafo de la nota informativa, donde se incluye la información menos importante. Por algún caso de necesidad, podemos meter un tijeretazo, como se dice, cortar esa noticia, y si la hemos hecho en pirámide invertida, todo está correcto. Son todos aquellos acontecimientos o sucesos actuales que a la gente le interesan, normalmente porque se sienten involucradas en ellos. Esa pregunta la hacemos todos los días los periodistas. ¿Qué es noticia y qué no es noticia? Cuando uno llega a un canal de televisión, a una radio, a un periódico, las reuniones a la mediodía, a las cinco de la tarde, o sobre el cierre de la jornada, ¿qué es más noticia? Y entonces la ecuación viene a ser de este sentido. ¿Qué le importa más a la gente? ¿Qué le interesa más a la gente? Es preciso indicar que para que un hecho o suceso se convierta en una noticia, este tiene que ser emitido por un medio de comunicación. Las fuentes noticiosas. Son muy importantes para la redacción de notas, porque de ellas obtenemos la información, la noticia. Por tal motivo debemos tener una buena relación con estas, pero a la vez ser suspicaces, porque no todas las fuentes noticiosas son confiables. Algunas pueden buscar sus propios intereses. Otro error que se puede ver es que se publica sin confirmar un dato. De repente, cuando uno redacta una nota, normalmente no consulta diversas fuentes básicas para un periodista, sea que tienes que consultar una fuente cercana a ti, una contraria y una tercera que no tiene nada que ver. Y eso normalmente cuando no hay una buena investigación, la redacción es pésima. Las fuentes se pueden clasificar según su atribución. La información con atribución directa, se cita a la fuente con nombre, apellido y cargo. Y la información con atribución indirecta, el periodista enmascara la identidad de la fuente, ya sea por protegerla o porque ésta prefiere no ser mencionada. Conclusiones. Para ser un buen redactor, hay que ser un buen lector. O sea, es difícil que uno quisiera redactar bien si no lee. Hay que leer bastante, pero no necesariamente textos científicos, académicos. Podemos leer diarios, podemos leer obras literarias. Hay últimos índices en el Perú donde dicen que las personas no leen más de 15 minutos al día. Y eso es grave. Hay que tratar de contrarrestar esa estadística, de fomentar la lectura, de informarnos bien y tratar de dignificar la profesión que creo que es la idea de todos los alumnos que están en la Universidad San Martín de Portes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.